Me llamo Ramiro Segura y soy uno de los profesores del Seminario Virtual de CLACSO La Dimensión Territorial de las Desigualdades Urbanas. Quería contarles que el seminario surge en el marco del grupo de trabajo de CLACSO sobre desigualdades urbanas. Es una propuesta colectiva que este año tendrá su segunda edición y que el año pasado fue seleccionada por CLACSO en el marco de una convocatoria para que los grupos de trabajo propusieran seminarios virtuales. El seminario busca precisamente interrogar la relación que existe entre las dimensiones espaciales, territoriales de la vida social y las dinámicas de la desigualdad. Y por eso abona a una idea de la multidimensionalidad del fenómeno de las desigualdades. El seminario cuenta con la presencia de diversos docentes de distintas altitudes del continente. Está coordinado por Manuel Tamer Guardia y entre sus docentes se encuentran Mercedes Di Virgilio, Andreina Torres, Jaime Gallo Espinosa y yo. Precisamente para abordar la cuestión multidimensional de la desigualdad, el seminario propone un recorrido por diversos temas y problemas que atañen a la desigualdad de las ciudades en el continente, como la segregación urbana, la fragmentación social, los movimientos sociales urbanos, la cuestión del hábitat de la vivienda, las disputas por el acceso y la permanencia en el espacio público. Asimismo, con la expectativa de que el seminario sea y aborde la diversidad constitutiva del continente, se tratan casos de diversas ciudades en distintos países de la región. Y asimismo, la participación de estudiantes de diversos países de la región asegura que el seminario sea un espacio fructífero de intercambio de experiencias y problemas de nuestras ciudades. Así que los esperamos para que puedan participar de este seminario. ¡Gracias!